Bueno, estamos aquí con el jugador del partido, Dennis Carrasco. Dennis, háblanos de ese cuadrangular. Bueno, desde la banca tengo un buen preparado mentalmente en conectar las pelotas. Tener un buen picheo, ser un buen swing, y eso fue lo que salió a resultar. Excelente. Háblanos de que te están dando la oportunidad y que estás respondiendo. Eso es lo que estabas esperando. Háblanos de esa impresión de, bueno, el consejo Fernández está dando la oportunidad realmente, como dirigente. Sí, en verdad, me están dando la oportunidad. Gracias a Dios estamos saliendo los resultados, ¿me entiendes? Y eso me inspira más confianza, me inspira más, ¿qué te digo? Tenemos buenos resultados porque yo sé que Pudotan en el Aino. Pero siempre me he mantenido preparado para cualquier momento que me necesiten. Aquí está mi rol. ¿Qué opinan? Oye, el Liceo, dos victorias consecutivas. Están funcionando las cosas. O sea, ¿realmente hay un cambio? Sí, hay un cambio, hay un cambio. Los muchachos están más motivados y ya comenzamos la racha del Gajardo. Y así esperamos mantenerla. Bueno, señores, esto fue todo. El jugador destacado del partido, Devinche-Gajardo. En el Palitín. ¡Oye, ochenta y nueve! ¡Vale!